Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y recibe tu notificación. Análisis y estadísticas de partidos. Entre el punto, entre el punto, el punto, el punto, el punto, el punto. Ahora, si querés, hablamos de la defensa, hombre por hombre la criticamos y la analizamos. La novia, pasa con el repetido. Claro, que un equipo como el... ¿Qué me cae? No, 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 a ver, no. Si tú le metes dos goles a un equipo y encajas dos, está claro que la delante ha hecho su trabajo y la defensa ha fallado. Y vamos a criticar la defensa. Hoy la defensa ha fallado o el penaltis este tonto del inglés es un fallo la defensa. El día de la Supercopa, el día de la Supercopa, usted me criticó en el canal. ¿Dónde ha estado? Perdimos tres a dos, ¿verdad? El día de la Supercopa usted criticó que perdimos por la delantera. Que fue donde nació. ¿Perdemos por la defensa o perdemos por la delantera? ¿Te acuerdas? El día de la Supercopa usted criticó que perdimos por la delantera. Cuando perdimos tres a dos, creo que perdimos... No, empataron los 3 a 3. Y perdimos más aún. Perdimos cuatro a tres, creo. Dime. Dime. Hoy aún me refirmo más sin códigos perdidos por la delantera. ¡No, hombre! ¡No, no! ¡No, hermano! ¡Guau! ¿Cómo vas a decir eso, hermano? A ver. Con todo lo que sale de fútbol, ¿cómo vas a decir eso? A ver, Rey. Rey. Rey, escúchame una cosa. No, no, no. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. ¡Guau! No, mi respeto. Mi respeto para ti, verdad. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Escúchame. ¡Guau! ¡Guau, men! No, perdimos por Messi. Y por Griezmann. Y por Dembélé. Y por Ostrincao. Por Ostrincao que entra a los últimos. Vamos a perder por la delantera, Beto, hermano. Por Dios, de verdad. De verdad. Perdimos por Lenglet. Que hizo un penalti al susto. Otro más. Que lleva. El clásico lo perdimos por él también. Que le jaló la camiseta a Sergio Ramos. Porque no te la tiene que jalar. Contra la Juventus. La Juventus vino el carnau. No metieron tres. Con otro penalti del inglés. Por errores puntuales de un titi. Por errores puntuales de Piqué. De un saque de banda. De un saque de banda de Jotty Abba con el inglés. Que no se entiende. Y Testeguer no llega. Lo tengo marcado aquí en mi mente. Y los que tengo anotados que no quiero recordar ahora. Por un error puntual de Araújo. Que también es el mejor defensa. Pero también tuvo un error puntual que le quita la pelota. No me acuerdo contra quién fue, Ariel. Es que tú tienes mejor neuronas que yo. Eso. Eso. Lo que ha marcado la temporada de Barcelona, mi hermano. Eso. Es Barcelona. Rey. Rey. ¿Puedes poner un ejemplo? Te puedo poner aquí y tú me contestes. Claro. Para que tú entiendas. Te pongo un ejemplo. Facilito. Una metáfora. Ok. A ver si la entiendo. Una metáfora. No. A ver. ¿Verdad? Dime. No. Yo no digo eso. Yo no he faltado tu inteligencia. Yo solo te quiero decir que lo tengo. A mí me cuesta. A mí me cuesta. Tú llevas en un cuenco. Sí. ¿Cómo? No. Yo te lo explico. Yo hago mi metáfora. Ariel. Tú llevas en un cuenco cinco huevos. Un cuenco. Tú llevas en un cuenco cinco huevos. Ok. ¿Vale? En un cubo. Llevas en un cubo cinco huevos. ¿Vale? Y tu mujer lleva en un cubo dos huevos. Tú llevas en un cubo cinco huevos y tu mujer lleva en un cubo dos huevos. ¿Vale? A ti se te rompen cuatro huevos y llegas uno a la cocina. Y a tu mujer se le rompe un huevo y lleva un huevo a la cocina. ¿Habéis llevado solo un huevo a la cocina? ¿Habéis llevado los mismos? ¿Lo habéis hecho los dos igual de bien? Se frisó. Se frisó. No. No. Se frisó un poquito para Abel. No. Te lo vuelvo a repetir. Te lo vuelvo a repetir. Tú llevas en un cubo cinco huevos. ¿Vale? Y se te rompen cuatro. Y tu mujer lleva dos huevos y se le rompe uno. Al final, ya vais a la cocina un huevo cada uno. ¿Lo habéis hecho igual de bien? ¿Lo habéis aportado un huevo cada uno? ¿Lo habéis hecho igual de bien tu mujer y tú? Ok. ¿Quieres que te dé la razón? Ok. Mi mujer lo hizo mejor. Ok. ¿Pero qué tiene que ver esto con el fútbol? O sea, ¿cuál es el ejemplo? O sea, ¿qué tiene que ver? Oye, porque si el Barcelona... Escúchame. Si el Barcelona... Escúchame, déjame que te conteste. Si el Barcelona tiene el 85% de la posesión, se pasa el 80% al contrario atacando y solo consigue meter un gol y le llegan dos veces un chuta puerta y le encajan un gol, ¿vale? Tiene el mismo valor la defensa que la delantera. Ha fallado con la defensa que la delantera. Tiene más culpa. La defensa de la delantera. Ese es el concepto que te quiero decir. Hermano, hermano. La defensa tiene más culpa porque le llegan una y de una a una. De una a una. No es segura. No es segura. No es una defensa fiable. ¿Sabes? Es mi manera de entender. Yo lo veo así. Y no por el sentido de que la defensa... Es que es al minuto 89, brother. Que nada más te faltan cinco minutos o dos minutos porque perdimos la Supercopa. La Supercopa no la perdimos por la delantera, hermano. La perdimos por una pelota parada que nos empatan y no por no defender bien. Por una falta que le hacen ahí en la línea y absurda. Por eso, por errores puntuales de la defensa que no mantiene el resultado. Tú tienes que estar... Este no ha salvado mucho. Este está frío en el partido. Pero cuando le llegan, tiene que estar ahí para sacar la pelota. Eso es un buen portero. ¿Sabes? Si te llegan una, tienes que pagarla. Si te llegan dos, tres, todas las veces que te llegan. No puede ser que el Levante... Tú hablabas de la posición. La posición es una mentira porque el Levante jugó a eso. El Levante se tiró atrás desde el minuto 1. En Cádiz. En Cádiz, perdón. Disculpa. En Cádiz atrás porque sabía. Y sabía que un momento determinado... ¿Cómo se llama el entrenador del Cádiz? Que no se me acuerdo. Hizo los cambios recuperándolo. Puso a este que jugó en el Barça B. ¿Cómo se llama? Se me olvida. Se me olvida el pa. El Chocolozano. El Chocolozano. Hizo los cambios que hizo. Pero sabía que en un momento determinado el Barça se iba a poner nervioso. Y cuando ya no tenía nada que perder se acercaba un resultado engañoso ganando una por cero donde el Barça nunca estuvo más cómodo. No estuvo más cómodo que el Cádiz. El Cádiz sabía lo que estaba jugando. Y sabía que un momento determinado la iba a tener. Y yo toda la sensación que tuve del partido es que en un momento como no remate... Aparte, no tuvimos suerte tampoco. O sea, también... Dos goles anulados. Ahí milimitricamente. Ahí anulado. O sea, la delantera tuvo sus ocasiones. Lo que no entró. Hay veces que en el fútbol la pelota pues no entra. Por esa regla, el Cádiz tuvo una final del primer tiempo que no fue gol de casualidad porque le dio en la barriga al delantero. Si le había dado bien, el gol. Ese fue... ¿Cómo se llama el...? Sí, pero bueno, el Cádiz bajo el arco, un solo tiro y golesa. O sea, eso es algo que es inaudito, pero es que yo lo que digo que el penal es el error puntuales por el inglés. Es por la defensa. Sí, sí. Tú no me puedes ir a la línea más de la línea más débil. ¿Cuál es la defensa? ¿Estamos de acuerdo? ¿Desde cuándo no tenemos un lateral derecho de garantía? ¿Desde cuándo? ¿Desde ese año Luz? ¿Desde ese año Luz? Yo creo que yo no era ni culé todavía. Eso también es mala planificación de garantía. Exacto, exacto. Por ahí es un... Por ahí punto. ¿Desde cuándo no tenemos un reemplazo para Dios? Diabba de calidad. De calidad. Vimos al ser Vidal. Vino el FISP porque no vale quién más ha venido. Desde lo que yo he visto. O sea, nadie. Centrales. Piqué tiene 34. Lenglé llegó desde Sevilla y yo no sé en qué momento le ganó la partida a un titi porque se lesionó la rodilla de ahí en fuera. Desde Fuyol, desde Mascherano. Yo no me acuerdo de haber tenido otro central de calidad. Venimos luchando con Piqué y Lenglé. Y Piqué han estado casi todas las debacles del Barcelona en Champions. Eso te demuestra que la defensa es muy frágil. Sobre todo en mediocampo contra París-Saniemán también estuvo débil totalmente. Débil totalmente. Pero creo que la defensa es la línea... Creo que yo... A ver, pero que el Barcelona... Ya para terminar. Ya para terminar. Ya para terminar. El Crucifo de Barcelona. Ya para terminar. Ya para terminar. Discúlpame. Ya para terminar. Tenemos un portero tan bueno. Tan bueno que lo hacemos ver tan mal, hermano. A mí me duele de verdad ver a Testé en goleado con lo bueno que a Testé en esas goleadas porque contra París-Saniemán que nos metió cuatro. ¿Sabes cuántas tuvo Testé en que paró? Tuvo unas cuantas. Tuvo unas cuantas atajadoras. Nos pudieron haber goleado seis a uno y así todos nos metieron cuatro. ¿Sabes? Entonces a mí me duele mucho. Por eso que muchos dicen que Testé no es el mejor portero del mundo cuando para mí sí lo es, que es mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque he estado en las debacles donde hemos sido goleados. Ahí acabo. Yo te digo que lo que dices está muy bien. Pero que el Barcelona es un equipo que finalmente ha defendido mal. Si tú te miras los vídeos del crucismo es que el Barcelona juega para atacar y que acumula gente en el mediocampo para tener el... 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 ¡Suscríbete!